La Ciudadanía General Nacional es la seguridad pública. Delicias no es ajena a esta situación. Será su objetivo como gobierno realizar estrategias claras y concisas que brinden confianza y certidumbre en la labor que la Policía Municipal realiza. Vamos a otorgar estímulos a un buen desempeño mediante una mejor asalariada, permitiéndoles a los policías tener a ellos y sus familias una mejor calidad de vida. La jornada laboral de 12 horas que actualmente tienen los policías de patrullaje será sustituida por una jornada laboral de 8 horas con la finalidad de que tengan un mejor desempeño físico y mental, dándoles la posibilidad de pasar tiempo de calidad con las familias. De manera simultánea reestructuraremos la atención a la ciudad, pasando de 17 sectores con los que actualmente se cuenta a 27. Construiremos además dos nuevas delegaciones de policía en las colonias Campesina y Arran González, incrementando el número de unidades que los atenderán, siendo necesario la integración de 36 nuevos elementos que ingresarán de la Academia Municipal de Policía dentro de los primeros cuatro meses de nuestra Administración. Esto nos permitirá garantizarles una respuesta oportuna a las llamadas de emergencia en un tiempo menor que los cuatro minutos. No nos limitaremos a combatir la delincuencia sólo con estrategias policiales. Lo más importante es realizar acciones contundentes para restaurar el objetivo social y el rescate de nuestros más preciados valores, atendiendo los factores sociales que propicien el surgimiento del delito. Enfocaremos nuestros esfuerzos en acciones desde los cimientos de nuestra sociedad, desde abajo. Esto de forma muy conjunta e integral con el BID Municipal para la prevención de las actividades directivas y el rescate de los valores familiares. También a través de la cultura y la práctica del deporte y además la orientación social. Donde nos comprometemos a llegar con estos programas al 100% de las escuelas de educación básica del municipio. Muchas gracias. Esperar físicamente los territorios. Y el segundo es reconstruir el tejido social. ¿Cómo le haremos? Para recuperar físicamente los territorios se pondrán a funcionar cinco subcomandantes de policía. Con ello volveremos a los policías de proximidad que conocen y son conocidos por sus vecinos. Y vamos a tener también los policías escolares para que nuestros hijos vayan seguros a las escuelas. Será vigilancia de 24 horas, no hay turnos. Queremos regresar a esa delicia de antaño donde podíamos pasear libremente y nuestros niños podían ir y venir sin problema.